Hola que tal, los saluda Duxativa y mientras el señor gato está maullando, no sé por qué Vamos a hablar sobre la nueva Xbox, que parece que se llamaría Xbox Fusion o Fusión ¿Acaso la nueva Xbox se va a llamar Fusion? Xbox Fusion o Fusion, no sé cómo se llama en inglés Microsoft, sí, ha puesto muchos websites relacionados con este nombre Bueno, ya registró websites como, a la bulla, xboxfusión.com, xboxfusión.info, xboxfusión.biz, xboxfusión.d y xboxfusión.co.uk Y junto con más, o sea, xboxfusión bla 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 y más bla 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 Eso tal vez no signifique que la nueva Xbox se llame Fusion, pero de que tiene algo, tiene algo Por ahí también se decía, bueno, no, era un rumor, pero que mucha gente lo tomó en cuenta, pero no tenía tanto peso acá en Estados Unidos Es que la nueva Xbox se iba a llamar Infinity, Durango o Xbox Infinity, como quieran, pero ahora Fusión, fusión está registrado, o sea, por Microsoft, o sea, puede significar algo Pero habrá que esperar hasta el día 21 de mayo para ver si esto es cierto o no Recuerden que también estas websites están relacionadas con el término de Xbox también O sea, obviamente, o sea, Xbox, Xbox, o sea, bueno Por ahí también se decía que había la Xbox 8, que esto que el otro, que iba a ser más con Windows 8 Pero bueno, eso no tiene tanta importancia sino lo que acabo de decirles de los dominios de fusión Ahora van a decir que se fusionó el Xbox con qué, con una computadora o con Goku No tengo la mínima idea, gente Así que solamente queda esperar el 21 de mayo para ver si esto es cierto o no Así que señores, yo me despido, fui Duxa Live favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Así es, lo primero que van a pensar es Dragon Ball Fusión Fusión Bye